Este es un programa que siempre se ha concebido como una respuesta muy a la carta, muy ajustada a la demanda del alumnado que acude a él. Este programa se concibe como un programa específico, es decir, son asignaturas que se crean para este tipo de alumnado, cuyo único requisito es el que sea mayor de 50 años. Bueno, con el paso del tiempo, el programa sigue incrementando el número de horas y a partir del año 2005-2006, PUMUO se convierte en un programa dividido en dos ciclos, un primer ciclo de tres años y un segundo ciclo de dos años. Así que llegamos a la situación actual donde el programa se imparte a lo largo de cinco cursos y cuando acaban estos cinco cursos, el alumno recibe un diploma de haber superado estos cinco cursos académicos, de primero a quinto. Hay dos tipos de alumnos en este programa. Por un lado, alumnos que han sido universitarios en su momento y que ahora se matriculan en este programa porque quieren aprender cosas distintas de las que ellos cursaron en su momento, es decir, tenemos alumnos médicos, enfermeros, arquitectos, ingenieros, maestros, etc. Y luego hay un segundo perfil de alumnos que nunca llegaron a la universidad, que tienen distinto tipo de estudios, unos más y otros menos, pero nunca fueron universitarios, que se acercan a la universidad por primera vez. Creemos que son bastante variados. Las asignaturas se reparten en cuatro bloques temáticos. Tenemos asignaturas de Humanidades como Arte, Geografía, Literatura, Lengua, Música. Tenemos asignaturas, se imparten también asignaturas de Ciencias Sociales como Economía, Derecho, asignaturas también de Ciencias de la Salud como Medicina, Biología, Enfermería, Actividad Física y también asignaturas de Ciencia y Tecnología. Se imparten matemáticas, química, física, ingeniería, geología, etc. O sea que el arco de asignaturas es muy variado y en cada curso el alumno debe cursar, valga la redundancia, dos asignaturas de cada uno de estos bloques temáticos. Una de las demandas fundamentales del alumnado respecto a los cursos es una mayor presencia de las enseñanzas de Artes y de Humanidades. En este sentido, uno de los retos que tiene por delante el programa es consolidar la oferta formativa de tal manera que reduzcamos la dependencia respecto al horario que tiene libre el profesorado. Ahora mismo, como PUMUO no es una enseñanza oficial, sino extraoficial, el profesorado tiene que fijar primero sus horarios de los cursos de grado y de máster que tiene que impartir. Con lo cual, a veces tenemos problemas porque un profesor que venía impartiendo una asignatura, ese curso en concreto se le solapa con otra asignatura y no puede hacerlo. Lo que procuramos es que estas asignaturas se adapten a la sociedad y en concreto a ellos, es decir, a su propia realidad, a sus intereses, que conecten con sus experiencias vitales, con su modus vivendi, etc. El programa PUMUO lo que ha conseguido es que haya un sector importante de la sociedad asturiana que por distintos motivos, bien por problemas en su día económicos o por haberse dedicado al trabajo desde una edad temprana, no tuvo acceso a la universidad y para ellos PUMUO ha supuesto la puerta abierta a esa universidad, una universidad que todos financian a través de sus impuestos. Por lo tanto, estamos devolviendo a la sociedad asturiana parte de lo que ella nos da. Desde hace unos años, el programa PUMUO se imparte, además de Noviedo, en Avilés y desde hace cuatro años se está impartiendo en Gijón. Lo que se tiene que plantear dentro de la universidad y planteárselo ya de una manera definitiva, se han dado avances, pues por ejemplo, integrar a los estudiantes dentro de las asociaciones de estudiantes, una de las asociaciones de estudiantes universitarios es la del PUMUO, abrirles la puerta a que una vez que finalizan los estudios puedan acceder sin otras pruebas de acceso a enseñanzas oficiales de grado, que también se puede hacer y finalmente yo creo que sería también muy importante valorar que los estudiantes del PUMUO tengan derecho a voto en las elecciones a rector y en las elecciones a claustro y a consejo de estudiantes, igual que el resto de estudiantes de la Universidad de Oviedo. Caja Rural de Asturias para el PUMUO es un agente imprescindible y esencial. Es la única entidad privada que financia el programa, el sustentador principal del programa y como digo, sin el apoyo que Caja Rural de Asturias presta PUMUO no sería viable, no sería posible.